La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y Miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Y miel Salga a jugar Cuando me vean a ver Y me deja ganar Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Consumiendo Consumiendo mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Abundante pan Gloria, 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 gloria Gloria Gloria, gloria Gloria, gloria, gloria de Dios Lloria, Lloria, Lloria Lloria, Lloria de Dios Lloria, Lloria de Dios